La Ruta de la Infantilá contra Majadonda por 3 a 2 Punto importante ya que lo necesitábamos para conseguir matemáticamente el primer puesto del grupo A falta de dos partidos En la primera set empezamos muy igualadas en el marcador Pero no estábamos jugando nada bien No conseguíamos estar cómodas con nuestra recepción Lo que nos llevaba a no acabar bien los puntos Más bien conseguimos puntos por fallo del rival que por nuestro acierto A mitad de set empezamos a tener claridad en todas partes del juego Y la verdad que estuvimos imparables en saque y en ataque Conseguimos el set con bastante ventaja la verdad En el segundo entramos muy fuertes, muy competitivas y con ganas de llevarnos el set Estuvimos muy bien, muy ordenadas y sobre todo con mucha intensidad en defensa No les dimos opción de poder hacer su juego y nos llevamos ese set tan importante En el tercer y cuarto ya sin presión Jugamos algo más relajadas Lo que hizo que Majadonda se viniera arriba y jugara mejor que nosotras y ganara ese set En el quinto empezamos algo regular y en el cambio íbamos 8-4 abajo No con muy buen juego pero bueno, apretamos y estuvimos por delante en el marcador Pero al final tuvieron muy buen saque y se llevaron el set y el partido A pesar de la derrota estoy bastante contenta y muy orgullosa de la actitud del equipo Sobre todo con las chicas que juegan menos y que el sábado pudieron jugar bastante Y lo dieron todo y demostraron la progresión que han tenido Y que tienen muchas ganas de seguir aprendiendo y de ayudar al equipo Ahora nos queda algo importante Que nos hace mucha ilusión Que es un premio para todas y por el trabajo que han hecho hasta ahora Así que chicas vamos a seguir trabajando Que nos lo merecemos y sobre todo enhorabuena